Seguimos con más información, el caso de un menor de edad que resultó muerto luego de ingresar a una base en el sector de la Lizama, aquí en el departamento de Santander. Tiene un nuevo capítulo, se conocen nuevos detalles. ¿Qué ha pasado con este caso, Karen? Con este caso han existido, Johnny Televientes, versiones encontradas desde que se supo precisamente sobre esta situación y que comenzaron a circular varios videos a través de redes sociales. Ha venido a indagarse un poco el tema sobre lo que realmente sucedió por parte de la familia, del abogado defensor y también por parte de las autoridades. En estos momentos se encuentran las investigaciones respectivas para poder conocer finalmente qué fue lo que pasó en este sector, donde usted bien lo decía, el joven se pasa a esta base militar y es atacado por uno de los soldados que se encontraba en este lugar, donde han indicado que esto está prohibido y que el soldado reaccionó precisamente a lo que ya se le ha instruido por este tipo de casos. Pues ahora un nuevo paso se abre porque la familia de este joven que murió el pasado 27 de julio en este hecho, como lo ven a través del video, pues demanda al ejército por la muerte de este joven. El abogado asegura en este caso que no hubo legítima defensa por parte del militar, sino que hubo uso desproporcionado de la fuerza y de las armas que en estos momentos ellos tienen. Pues hay que decir que la familia también ha estado muy al tanto y ha demandado esta situación para que las autoridades y el ejército puedan en este momento decir lo que realmente sucedió. Bueno, hay que manejar o hay que decir que el comandante del ejército nacional, Nicacio Martínez, el general, ha enfatizado que se debe hacer esta investigación, que se conocen nuevos videos y que ellos están recopilando todas estas pruebas y también lo que digan los testigos de este hecho para poder judicializar o hacer lo que tenga que hacerse con respecto a este caso. Pero lo que sí asegura el abogado es que van a seguir con esta demanda y que en esta oportunidad es reiterativo en que hubo uso desproporcionado del arma de dotación y también de la fuerza. Muy bien, pues esperemos a ver qué pasa con este caso ocurrido allí en el sector de la Lizama, en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga.